Gracias a los que comenten su oración personal, en la caja de comentarios, los leeremos, y pediremos por sus intenciones. Amado Dios, de infinita bondad, hoy vengo ante ti, para darte gracias por mi vida, por la dicha de haber despertado esta mañana a tu creación y a elevarte una oración por la salud, con la plena certeza de que mis súplicas serán escuchadas y en ti hallarán respuesta. Padre bueno, te agradecemos que hayas puesto entre nosotros el dinamismo de la esperanza, algunos de nosotros estamos enfermos, otros han perdido su pareja o a sus padres en unas condiciones jamás imaginadas. Padre bueno, que bien nos sentimos agradecidos para contigo, gracias Señor, por todo el bien que nos llega de ti y de nuestros hermanos. Padre bueno, venimos a ti hoy, agradecidos reconociendo nuestra pobreza y nuestra indigencia. Gracias Padre, porque desde nuestra humildad podemos humanizar, podemos desarrollar nuestras capacidades horizontales de ayuda recíproca compasiva. Padre bueno, aquí nos tienes dándote gracias, te damos gracias hoy porque nos has hecho capaces de confiar. Gracias Padre bueno, porque nos haces capaces de confiar en ti. Padre bueno, hoy te damos gracias porque nos haces capaces de desear la felicidad del prójimo y la nuestra. Te agradecemos que nos hagas capaces de trabajar por la felicidad de unos y otros. Gracias Padre bueno, porque nuestras madres nos regalaron la vida en el amor, esta forma de vida como mediadoras que fueron del regalo de la vida que nos haces tú. Gracias Padre bueno, por nuestros padres a quienes queremos también rendir homenaje agradecido. Gracias Señor, por todos aquellos que están inmersos en el mundo carcelario, por aquellos que aceptan su culpa y quieren resocializarse. Te damos gracias Señor por todos aquellos instrumentos tuyos, los agentes pastorales que muestran tu cercanía a través de sus ojos, de sus manos, de su corazón en donde se hace presente tu misericordia. Padre bueno, te damos gracias por la vida de hoy, por las posibilidades de encuentro que hemos tenido con los demás. Encuentros que deseamos sean empáticos, queremos impregnar nuestra relación de empatía, como tú has hecho con nosotros al encarnarte, al abajarte, al hacerte uno de nosotros. Gracias Señor, porque como tú saliste de ti, abajándote, encarnándote, también nosotros queremos salir de nosotros mismos y encarnarnos en la vida de los demás y de manera compasiva y de ayuda eficaz. Dios Padre, eterna sabiduría y fuente de bondad, que de ti emana la vida, el amor, haz que en todas las horas de este día, obre con prudencia y rectitud para gozar de los bienes y consuelos que me envías, apiádate de mis padecimientos, de mis necesidades y concédeme tu ayuda en esta difícil situación en la que estoy viviendo. Padre misericordioso, gracias por estar junto a mí. Gloria a ti Dios Hijo del Padre Celestial en cuyo sagrado corazón mi alma encuentra refugio, enseñanzas y haz que practique más a menudo obras de caridad, enséñame a imitar fielmente tu vida y tus virtudes, dame firmeza y constancia para cumplir tu voluntad. No me abandones en las luchas diarias, líbrame de los lazos que me tiende el enemigo, aléjame y protégeme de toda adversidad que me perturbe y concédeme tu milagrosa ayuda en este problema. Gracias mi buen Jesús por estar conmigo en los momentos de desesperanza y angustia. Gloria a ti Espíritu Santo, claridad que todo lo ilumina, y que eres el gozo, la armonía y la alegría de la creación, haz que seas siempre dócil a tus divinas inspiraciones. Dame paz, dame auxilio en mis carencias y problemas y concédeme tu ayuda para que pueda alcanzar lo que en estos momentos tanta falta me hace. Gracias Espíritu Divino de amor por auxiliarme cuando todo está oscuro y necesito luz, concédeme tu clemencia, concédeme tu bondad y dame pronta solución en mis tristezas y angustias. Padre del cielo, Jesús buen pastor, Espíritu Santo, te suplico por la intercesión y merecimiento de la Santísima Virgen María, me desde tu ayuda, guía y protección en todos los asuntos y preocupaciones de mi vida. Madre y abogada nuestra, Señora y Reina de los cielos, tú que estás en los cielos, ruega por mí y mis actuales problemas y carencias, sé tú mi abogada e intercede para que mi súplica sea atendida, haz que obtenga el milagro que tanto preciso en mi vida. Gracias Madre de misericordia, bendita Virgen María, por tan ser comprensiva y atender siempre nuestras demandas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, te amo, te adoro y te entrego mi ser, Dios de compasión, me abandono a tu voluntad divina, pues tus tiempos son perfectos y sólo tú sabes lo que más me conviene, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Santísima Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Llena Señor con tu espíritu, el corazón de cada miembro de mi familia y cada rincón de mi hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado toma el control de mi vida, familia y hogar, para que nos cuides, protejas y nos bendigas. Cubre Señor a mi familia y mi vida con tu preciosa sangre, y levanta un vallado con ella alrededor de mi hogar. Que sea tu preciosa sangre el escudo protector en cualquier momento y lugar, pues sé que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Solo tu Jesucristo tienes poder para salvar, sanar y liberar, gracias, Cristo por tu amor y bondad. Padre, te agradezco el regalo de mis hermanos. Gracias por enseñarme a través suyo. Así aprendemos a relacionarnos unos con otros. A escuchar y compartir, a ser pacientes y mostrar respeto, a ayudarnos unos a otros. A través de mis hermanos me invitas a crecer en cercanía, cuidado y respeto. Haznos generosos e incansables en perdonarnos unos a otros. Por las ofensas, las peleas, las injusticias y negligencias. Nuestro afecto nos lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. Inspírame a considerar siempre como podemos animarnos unos a otros. Al amor y a las buenas obras. Padre, te ruego por los hermanos que sufren heridas en la familia. Hermanos que no conocen tu misericordia y tu amor. Hermanos que no se vuelven a la iglesia como madre. Hermanos que están separados. Oro por los hermanos que partieron de esta vida. Incluso antes de nacer en nuestra familia. Que las oraciones de Pedro y Andrés, Santiago y Juan y todos los demás santos, especialmente los santos hermanos, nos ayuden a acercarnos más a ti. Gloria a ti Señor, mi Dios misericordioso, tú que eres un verdadero Dios de amor. Te pido me perdones por mis pecados pero dame todas las fuerzas que necesito para corregir todos mis errores. Pues sé que tú que tienes para mí planeado lo mejor al igual que para todos los que en ti confían. Te pido me ayudes, me cuides, me protejas y bajo tu abrigo me guardes. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que en momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad. Que es el amor, y la misericordia mismas, amén. Señor, confío en ti. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like, y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga, y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.